Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta especie que se llama Maxilaria estriata. Para mí es de las maxilarias más hermosas que tiene este género, este gran género que tiene una cantidad inmensa de especies. Es una flor muy bonita con esas rayas, por eso es estriata, es una flor que puede llegar a medir hasta 12 centímetros. Esta yo creo que sobrepasa los 12 centímetros, tenemos especies más amarillosas, estas están más vino tinto y esta es media, con flores más pequeñas. Para mí esta es la mejor de las tres, es una planta que fue premiada el año pasado con un CCO de 87 puntos por su calidad de la flor. Es una planta que se encuentra entre los 700 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es una planta epífita que le gusta bastante la humedad y la luz es media. Aquí la tenemos en el invernadero de tierra fría, porque son plantas que han sido encontradas por los lados de los 2.000 metros. Por esa razón la traje para acá, para el invernadero de tierra fría. Es una planta que florece, está floreciendo en los meses de octubre. Como podemos ver que todas las plantas que yo tengo de esta especie, las tres me florecieron a la vez. Es una planta que es de fácil producción, florece fácil. Yo la fertilizo cada seis meses con osmocote y la hago un fertirriego semanal con un máster que es un abono soluble en agua donde aplico un gramo por litro. Es una planta que es un abono soluble en agua donde aplico un gramo por litro. Es una planta que es un abono soluble en agua donde aplico un gramo por litro.